En las playas de España, todo es anormal Tomas pescados y cañas, que luego te sientas fatal Hay una rubia extraña, que mira, trazos de estaña Un costre tropical, es lo que quiere probar Bananas, 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 bananas Bananas, bananas, bananas En las playas de España, todos vienen y van La piel muy pingada, de clima, enrejada Voy a darme un remojo, a ver si así A pura lombar, un costre tropical, es lo que quiere probar Bananas, bananas Bananas, bananas Bananas, bananas Bananas, bananas Bananas, bananas Las playas de España, todos vienen y van Chicas mareando la playa, y tú con la cara de pensar Voy a darme un remojo, a ver si así A pura lombar, un costre tropical, es lo que quiere probar Bananas, bananas Bananas, bananas Bananas, bananas Bananas, bananas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!